7, 6, 5, 4... Cuenta atrás para 2018, Nueva Zelanda ha dado la bienvenida al año nuevo con un gran espectáculo de fuegos artificiales en Sky Tower, un edificio de 328 metros de altura. Mucha música, luz y color también en Australia para decir adiós al 2017 y celebrar también la recién aprobada legislación que legalizó el matrimonio gay en el país. El fin de año es una de las noches más importantes en Japón. Sus habitantes lo celebran liberando cientos de globos blancos. En Corea del Norte solo los más afortunados han podido disfrutar de esta espectacular exhibición de fuegos artificiales desde el barco. La pirotecnia ha estado muy presente en la noche vieja de Hong Kong, con una gran fiesta que ha dejado estas imágenes desde la Bahía Victoria. Noche mágica en Dubái, como cada 31 de diciembre, la impresionante Torre Burk Khalifa, uno de los edificios más altos del mundo, se llena de luz y color para recibir el año. Las celebraciones en Moscú se centran en la Plaza Roja, donde el reloj de la Torre Spaskaya del Kremlin da sus campanadas para marcar la llegada del Año Nuevo.